Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿me escuchan? Se lo escucha muy bien. Ok, excelente. Bueno, vamos iniciando la sesión en honor al tiempo. Bueno, primeramente, igual en lo que los compañeros se van incorporando, tenga muy buenas noches, estimados y respetables estudiantes. Bienvenidos al curso de Marketing Digital. Bueno, ¿qué vamos a estar abordando en esta sesión? Vamos a estar hablando de fundamento, vamos a estar hablando de buenas prácticas, conocimientos disruptivos, todo esto en el marco de la nueva economía digital que se está consolidando en El Salvador y nosotros queremos ser un aliado estratégico con el Centro de Formación Inglés Corporativo para darles algunas recomendaciones, algunas buenas prácticas basadas en la experiencia. Y bueno, me gustaría primeramente que igual se presenten, vamos a aplicar una dinámica muy interesante que consiste que cada uno de ustedes se va a presentar, nos va a mencionar su nombre, si tiene algún emprendimiento, si trabaja o si es estudiante de alguna carrera universitaria y la intención es conocernos y también que me digan cuál es la expectativa del curso, ¿sí? Como les menciono, yo quiero ser su maestro, su facilitador, su consultor en estas sesiones que vamos a tener y pues queremos ser dinámicos, ¿sí? Algo que nos caracteriza a nosotros en el Centro de Formación de Inglés Corporativo es que somos dinámicos, somos prácticos, ¿sí? Si bien es cierto, ustedes van a estudiar en la plataforma, pero quiero que ustedes complementen la práctica, ¿sí? Algo que nos caracteriza a nosotros y también en lo personal me gusta que se lleven de las buenas prácticas y conocimientos es la práctica, ¿sí? Muchos dicen, ah, qué bonito, ¿verdad? Marketing, no, es pura práctica, ¿sí? Entonces, en honor, ¿verdad? Al tiempo y también por ser estratégicos, vamos a comenzar con compañera Lea Berenice, si se puede presentar mencionando su nombre y siendo lo más condensado posible, ¿sí? Tienen 30 segundos para aplicar esta buena práctica de marketing que se llama microlearning, ¿sí? Condensar la información, se presenta su nombre, sus expectativas y nos cuenta un poco de su trabajo o de su emprendimiento o las expectativas del curso. Adelante, compañera, un gusto saludarle. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Lea de Rivas y actualmente trabajo en la Vicaría Episcopal de Programa Múscula Humana Cáritas y estoy estudiando pedagogía en la Universidad UTEL. Y, pues, mi expectativa del curso es aprender nuevas herramientas y enfocadas a la nueva modernidad, que es la tecnología. Ok, excelente. Compañero Kevin Rodríguez, adelante, le escuchamos, por favor. Hola, buenas noches. Me escucha. Perfectamente. Adelante, te escuchamos. Entendido. Pues, yo estoy muy interesado en el curso para poder, pues, aplicar nuevas modalidades. Modalidad de marketing. Me ayudaría mucho en mi trabajo, en mi vida personal, en alcanzar metas personales. Y ese es mi objetivo, pues, prepararme bien con este curso que estamos por recibir. Y esperamos que, tal vez, nosotros podamos captar lo máximo de este curso, que, sin duda alguna, será de gran apoyo para nosotros. Ok. Excelente. Compañera María Elena Quintanilla, buenas noches. Su presentación con Micro Learning, adelante. Buenas noches. Mucho gusto. Mi nombre es María Elena Quintanilla. Pues, le doy gracias por la oportunidad de aprender marketing digital. Y, pues, yo estoy acá porque quiero aprender más de la tecnología. Uno con los años se va desfasando un poquito. Y, pues, este, por el momento estoy trabajando en un supermercado y también estoy estudiando administración de empresas. Ok. Gracias. Excelente. Gracias por su presentación. Compañero Tomás Rafael Pérez Hernández, adelante, le escuchamos. Buenas noches. Un gusto saludarle. El micrófono, compañero. No lo escuchamos. Por favor. Ahora sí. Disculpe, disculpe. Soy Tomás Rafael Pérez Hernández y, pues, actualmente estudio el Instituto de Diseño Gráfico y también estoy trabajando en el área de hospitales, Hospital San Francisco. Y mis expectativas son, pues, mi emprendimiento, pues, poder alcanzar un emprendimiento alto en esta modalidad de tecnología que hay hoy en día, pues, que son los medios digitales. Y, tal vez, el comercio y comercio es mi expectativa poder alcanzar con el marketing. Ok. Excelente. Gracias por su presentación. Adelante, compañera Tania Áviles, si se puede presentar, por favor, su nombre y expectativa del curso con Mico Lerley. Hola, buenas noches. Sí, mi nombre es Tania Áviles y, pues, la expectativa es, pues, actualizarnos, ¿verdad? En esta nueva herramienta que es muy necesaria para tener más negocios, atraer más clientes, ¿verdad? Eso. Ok. Gracias. Excelente. Compañera Alma Castro, buenas noches. Su presentación, adelante. Hola, buenas noches a todos. Bueno, mi nombre es Alma Castro. Yo, actualmente, trabajo, tengo un empleo en un centro de contacto, también tengo un emprendimiento y estoy estudiando mercadeo. Precisamente porque quiero aprender nuevos skills, traté de incluirme en este curso. Ok. Excelente. Gracias, compañera. Compañero César Albarenga, por favor, si se puede presentar. Adelante, le escuchamos. Sí, buenas noches. Disculpe, disculpe. Mi nombre es César Albarenga y, pues, estudio comunicaciones y trabajo en una empresa de publicidad. Mis expectativas es poder aprender más sobre el marketing digital, ya que realmente lo veo mucho en mi carrera y también se ve en parte en mi trabajo. Ok. ¿Y tu trabajo es en una agencia de publicidad, ATL o BTL? Es... O imprenta. Sí, sí, es, ¿cómo se llama? Es publicidad de autor, principalmente. Ah, ok. Excelente. Gracias, compañero. Adelante, compañera Marcela Belloso. Buenas noches. Un gusto saludarle con su presentación. Adelante. Buenas noches. Un gusto, Marcela Belloso es mi nombre. Actualmente soy estudiante de mercado internacional en la Universidad de El Salvador. Igual, ¿verdad? Trabajo, trabajo en una empresa de protección de valores y, pues, el curso es, pues, aprender, hacer un match entre mi carrera, aprender nuevas técnicas y, sobre todo, actualizar la nueva era. Ok, muchas gracias. Compañera Andrea, buenas noches. ¿Me escuché? Sí, sí. Adelante, le escuchamos. Creo que no me escuché porque voy de camino a mi casa, no he llegado todavía. No sé si escuchó la presentación o vuelvo. No, sí, 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 la escuché de la presentación, compañera Marcela. Gracias. Ah, ok. Perfecto. No se preocupe. Ok. Compañera Andrea, adelante. Buenas noches. Su presentación, por favor. Gracias. Gracias. Hola, compañera Andrea, ¿está por ahí? Ok, dice la compañera que creo que le está fallando el internet. Sí, no podría activar su micrófono, compañera. Ok, vamos a continuar. Compañera Blanca Yala, buenas noches. Sí, no se preocupe, compañera. Compañera y Andrea. ¿Sí me escucha? Sí, perfectamente. Adelante. Buenas noches, mi nombre es Blanca. Actualmente trabajo de cocinera en un restaurante, pero estoy emprendiendo también en productos, en variedad, de lo que sea, mochila, etc. Y también me han suscrito a lo que es en Anway. También estoy en eso. Ok. Excelente. Gracias por su presentación. Compañera María José. Buenas noches. Hola, hola. Sí, le escuchamos. Hola. Adelante. Mi nombre es María José. Pueden decirme más o si gustan. Actualmente trabajo para una tienda de bebés como encargada de redes sociales. Y pues mis expectativas para el curso básicamente es poner en práctica todo lo que aprenda para la tienda. Ok. Excelente. Gracias por su participación. Compañera Delmi Sánchez, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Nos escucha? Si se puede presentar, por favor. Buenas noches. ¿Me escucha? Sí. Adelante. Perfecta. Mi nombre es Delmi Sánchez y actualmente estoy trabajando. Y mis expectativas del curso son ampliar mis conocimientos y aplicarlos a mi trabajo de una mejor manera. ¿Y en qué trabajo, compañera? Disculpe. En marketing digital. Ah, marketing digital. Ok. ¿Qué tipo de empresa? ¿Privada? ¿Pública? Es privada. Nosotros vendemos ropa en Estados Unidos. ¡Guau! ¡Súper chévere! ¡Excelente! Gracias, compañera, por su presentación. Gracias. Compañero Carlos Mauricio García, buenas noches. ¿Nos escucha? Adelante con su presentación. ¿Condensada? Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Carlos Mauricio García y actualmente trabajo como ejecutivo de ventas. Estudio la carrera de administración aduanera y pues me encantaría enfocarme un poco en estudiar marketing digital, ya que todas las tendencias de venta van por este camino. Bueno, y siento que para mí sería un plus en mi currículum y por eso pienso aprovechar al máximo. Ok, excelente. Gracias por su participación. Compañera Tania Áviles, buenas noches. Si se puede presentar, por favor, con su micro learning, por favor. Hola, buenas noches. Yo de nuevo. Ya, perdón. Me confundí ahí, ¿verdad? Y ahorita no. Sí, sí. Tal vez solo agregar a la información. Sí, adelante. Ajá, es que también tengo un emprendimiento que es una mini boutique, ¿verdad? Venta de asesorios, ropa, calzado, carteras. Además que trabajo como asesora de ventas en una empresa de asfalto, mezcla asfáltica. Entonces, es por eso que nace la necesidad, ¿verdad? Es correcto. Ok. Así que mucho gusto de nuevo. Buenas noches. ¿En San Salvador, verdad? No. Sí, es en San Salvador, sí. Ok. Bueno, en honor al tiempo igual, los otros compañeros, vea, que estén pendientes. No se preocupen. Lo vamos a ir conociendo en el transcurso de la sesión. Bueno, ¿qué vamos a ver durante el curso, verdad? Yo sé que algunos compañeros, ¿verdad? Están ansiosos, ¿verdad? Que quieren ya que entremos en materia. Pero bueno, primeramente, marketing, ¿sí? Marketing para unos es hacer negocios, para otros hacer publicidad, para otros es, digamos, una carrera. Entonces, va a depender desde nuestro nivel de conciencia, desde nuestro nivel de entendimiento, desde nuestra comprensión, el significado que le demos a marketing digital. Pero hay muchos autores, ¿verdad? Que incluso aquí los compañeros universitarios, vea, no me van a dejar mentir, como Philip Kotler, ¿verdad? Que da unos buenos argumentos, algunas buenas prácticas, elementos, y hay mucha bibliografía, ¿sí? Pero desde el punto de vista, digamos, desde cómo lo vemos nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, igual me presento, para todos los compañeros, mi nombre es Juan Reyes, soy publicista de profesión, mi primera carrera. Ahorita ya voy por la tercera carrera, ¿verdad? O la tercera especialidad, que es la de diseñador de productos. Entonces, yo me especializo en diseñar productos, ¿sí? En la web 2 y la web 3. Ese es mi fuerte, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con código, todo lo que tiene que ver con automatización, ese es mi fuerte. Pero llevo a la par el marketing, ¿sí? Entonces, ¿quién soy yo para dictarles este curso? Pues igual, un publicista, un buscador de conocimiento. Ustedes van a ver durante todo el curso que yo les voy a dar algunas buenas prácticas, consejos, sugerencias. Vamos a ver matemática, no una matemática así tan profunda, ¿no? Algunas fórmulas sencillas donde ustedes se van a dar cuenta de la rentabilidad, del conocimiento, de los términos, los tecnicismos. Y como yo les menciono, pues igual, he trabajado en agencias de publicidad, he trabajado con proyectos ya sea privados, a nivel público, también he trabajado fuera del país, proyectos también en Estados Unidos, de marketing, etc. Entonces, mi conocimiento o mi argumento es un poco global, ¿sí? Desde una perspectiva local. ¿A qué se refiere? Que cuando yo les menciono, miren, ¿qué recomendaciones dan? Yo siempre, mi mente piensa en pensamiento sistémico. Un pensamiento que ayuda a las empresas, ayuda a los proyectos digitales. Y ahora, pues, en El Salvador, se está convirtiendo en un epicentro global de tecnologías y ustedes tienen que aprovechar eso, ¿sí? Subirse a ese nicho, subirse a esas especialidades, ¿sí? Entonces, desde lo que yo trabajo, desde lo que yo he podido ver el ecosistema, trabajo en el ecosistema productivo, que ahorita, así con los cursos de Insafor, pero veo todo el ecosistema digital, ¿sí? Yo veo un montón de oportunidades, hay mucho talento, pero en marketing tenemos que especializarnos. Entonces, ese sería mi primer consejo. Especializarse en algo que no lo tiene o no hay en el mercado, ¿sí? ¿Qué especialidades pueden haber? Me dicen si mira mi pantalla, por favor. Voy ahorita a proyectar, ¿sí? ¿Me confirma? Sí, se ve perfecto. Entonces, las especialidades, ¿verdad? Sí, entonces, voy a partir con ese punto. Ya vamos a ir a los tecnicismos, ya van a hacer preguntas, etcétera. Entonces, ¿qué especialidades hay ahorita en marketing digital, sí? Están los especialistas de Inbound. Inbound es una metodología, incluso hay un curso especializado que da inglés corporativo de los pocos. Incluso yo doy ese curso en algunos momentos, algunas oportunidades. Entonces, ese curso se los recomiendo, ¿sí? Son de los mejores. Y les digo, desde lo que hacemos nosotros como publicistas, como analistas de datos, como diseñadores de productos, es que nosotros en todo momento estamos publicando, estamos haciendo publicidad con métodos científicos, ¿sí? Primer punto, ¿sí? Cuando ustedes hablen de marketing con una agencia de publicidad, con un negocio, ustedes van a aplicar métodos científicos, ¿sí? ¿Cuál es el método científico, verdad? Es el que aprendieron en la universidad. El que aprendieron en primaria, en secundaria, en tercer ciclo, etcétera. Entonces, cuando alguien me dice, Juan, le tengo un proyecto que usted quiere que me ayude a resolver un problema, ¿sí? Entonces, yo comienzo con lo básico, ¿sí? Yo comienzo a analizar, incluso ahorita con la presentación que hicieron ustedes, yo estaba observando, estaba viendo sus expresiones, vi, estoy viendo sus, estoy analizando datos, ¿sí? No soy una computadora, pero sí soy, digamos, soy bien analítico en ese sentido. Y de repente, yo ahorita me di cuenta que cuando estaban presentándose ustedes, ustedes estaban transmitiendo información con sus expresiones faciales, con su voz, con lo que dicen, con lo que escuchen, etcétera. Entonces, métodos científicos van a ocupar en todo momento, ¿sí? Algo que tiene marketing digital es que usted no va a suponer, no va a decir, no va, o sea, aquí no se valen las opiniones, ¿verdad? Se van a los argumentos, entonces, en esta nueva era digital ganan los mejores argumentos en el mercado, ¿sí? Eso, como les digo, yo veo otros países, tengo amigos de empresas de base tecnológica como Startup, así es el concepto técnico, y yo veo que todos tenemos la misma información, pero los análisis que sacamos con esa información no son los mismos. Hay un dicho que dice, unos miran un árbol, unos miran el bosque, ¿sí? Entonces, ¿por qué les estoy haciendo esas analogías? Porque quiero que ustedes piensen en datos, no lean libros, así se los digo, lean personas, lean el mercado, lean tendencias, lean patrones. Si ustedes se dan cuenta, es como, por ejemplo, por ejemplo, los compañeros que, el que está estudiando, por ejemplo, la carrera de comercio a Danero, algo así era. Entonces, usted puede ver una gran oportunidad en esas áreas, ¿verdad? No hay talento técnico, ¿sí? Imagínese, no hay talento técnico para todos los proyectos que se están haciendo en El Salvador. Imagínese, ahí hay una oportunidad, ¿sí? Entonces, volviendo aquí al punto, ¿verdad? Sabemos que aplicamos métodos científicos. Entonces, ¿qué es lo que es marketing o mercadeo, verdad? Algunos le llaman mercadeo, yo le vamos a llamar marketing. Entonces, hacer marketing es, número uno, ¿sí? Resolver problemas, miren, anoten eso, ¿verdad? Resolver problemas, ¿sí? ¿Qué otra cosa hace marketing, verdad? Resolver necesidades, ¿sí? Segundo punto. ¿Qué otra cosa hacemos en marketing nosotros? Nosotros resolvemos deseos de las personas, ¿sí? Deseos del mercado, ¿sí? Ya tenemos problemas, necesidades, deseos. Entonces, nosotros nos tenemos que volver solucionadores de problemas, ¿sí? Entonces, un problema práctico. Compañera Delmi, decime en menos de 10 segundos ¿Cuál es el problema de las microempresas y de las empresas en El Salvador en temas de marketing y hacer negocio, ¿sí? Primer experimento, hipótesis de comercialización. Ajá. Hola, compañera Delmi. Hola. Sí. Perdón. El problema, me decía. ¿Cuál es el problema que crees o suponen, verdad? Ahorita, como le digo, estamos entrenando. Sí, ya vamos a ir al fundamento. ¿Qué tienen en marketing las empresas ahorita? O sea, ¿cuál es el problema más común que crees que tienen todos? O la mayoría. Yo creo que el problema que todos tienen acá es que queremos vender, 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 vender y atacamos a los clientes queriendo vender y ofreciéndoles lo mismo todos los días. Siento que ese es uno de los problemas que más tienen las empresas. Ok, vaya, ahora, ¿quién de los compañeros que estudian mercadeo internacional, publicidad, dígame otro argumento complementario a lo que dijo la compañera Delmi? ¿Sí? ¿Cuál es el problema? O levante la mano, ¿verdad? Lo vamos a hacer voluntario, no lo vamos a hacer de dedo, ¿sí? ¿Qué problemas tienen? ¿Sí? Cuénteme, problema. Y como digo, aquí estamos para solucionar problemas, ¿sí? ¿Sí? Ok, vaya, compañera Nancy, cuénteme. No conecta. ¿Hola? Sí, adelante. No me parece la opción, acaba de participar. Ok, no le parece. Para levantar la mano. Ok, permiso. Ah, ok, sí. Ahí sí, vaya, ahora, lea, Berenice, adelante, la escuchamos. Estamos haciendo la Yuvi Idea. Recuerden, ahorita estamos aplicando métodos científicos, ¿sí? Ya vamos a ir a los fundamentos, ¿ok? Sí. También, este, los vendedores o el tipo de publicidad no es atractivo a las personas. También al momento de tener algún producto, ya sea de forma digital o un producto físico, este, tienden mucho a redondear, este, tienes que, por ejemplo, tienes que meterte a la masterclass, dicen. Vaya, uno se mete. Y de allí, este, llevan mucha larga y mucho tiempo, no van al grano. Y eso también como que cansa al comprador a la larga. Ok, excelente, gracias. ¿Quién más levantó la mano? Adelante, ¿puedo activar su micrófono? Por favor. Compañera o compañero. Ajá. Hola, buenas noches. Buenas noches. La consulta era, como, ¿cuál es el problema que tienen las microempresas? En marketing. En marketing. Sí, ¿cuáles son los problemas que tenemos o tienen todo? Todo el ecosistema productivo y digital, ¿sí? Sí, yo creo que actualmente, pues, las empresas tienen varios, varias limitantes. Las microempresas más que todos tienen varias limitantes. Unas, pues, de recursos, ¿verdad? Que hay presupuestos limitados. Falta de conocimiento y experiencia en marketing, que creo que es una de las que más pegan, ¿verdad? Tal vez hay limitaciones en la investigación del mercado, porque tal vez su mente solo está en una cosa y no expanden más. Y tal vez falta de tiempo para algunos, porque a mí, por ejemplo, me ha pasado. Yo estoy intentando ahí en mi emprendimiento, pero como tengo mi empleo, ¿vea? Este, la falta de tiempo me, me come también. Eso. Ok. Ok. Vaya. Entonces, uno de los problemas más comunes, o sea, ahorita igual, hicimos una lluvia de ideas, hemos aplicado método científico, pero lo que yo quiero es que ustedes tengan criterio, criterio propio, ¿sí? Que ustedes piensen por sí mismos, ¿sí? Aunque yo les digo, no me crean todo lo que les digo, así les digo en clase. Créanle a la ciencia, al argumento, al tecnicismo, a la praxis, ¿sí? Entonces, a veces, lo que yo quiero en marketing, en publicidad, en la parte comercial, no es lo que quiere el mercado, ¿sí? Y con mucho respeto, como les digo, para todos los que estudian publicidad, a veces dicen, yo voy a crear, por ejemplo, pupusa, una pupuserina, ¿sí? Entonces, de repente, las personas en la mañana, uno se da cuenta, a través de patrones, de tendencias, que las personas no quieren pupusa, ¿sí? ¿Por qué no quieren pupusa? Porque se aburrieron, porque no las hacen bien, etcétera. X, Y, Z, motivo, ¿sí? Entonces, ese es un gran, o sea, un gran problema, ¿sí? Entonces, desde el origen del marketing, todo esto, pues, como les digo, ha sido método científico, ¿sí? Entonces, marketing, pues, igual, en los grandes epicentros de comercio, en Egipto, en Babilonia, los griegos, o sea, fueron como los precursores, pero se terminó de formalizar en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, la palabra marketing dice que proviene del término mercatique, que en francés se refiere a la compra y venta, o sea, intercambio de, digamos, intercambio comerciales de bienes, productos o servicios. Y, pues, en Estados Unidos, ¿verdad? Se popularizó en estos tiempos que, o sea, hace bastante tiempo. Y lo que yo quiero hacer énfasis, que ustedes siempre estudien también la historia, ¿sí? O también estudien cómo hacían comercio en la antigüedad, ¿sí? Entonces, si nosotros sabemos las bases de marketing, entonces, imagínense que una de las bases más importantes de marketing, primera, otra recomendación, ¿sí? Entonces, estudien, yo les digo, si quieren entender el mercado, quieren entender la economía, estudien la ley de oferta y demanda, ¿sí? La ley de oferta y demanda de Adam Schmidt, es un economista, ¿sí? Entonces, ¿por qué les enseño esto? Porque ustedes van a colocar precios, van a hacer las 4P del marketing, van a hacer negocios, van a hacer alianzas comerciales. Y esto no es de llevarlo solo del diente al labio, no, sino que ustedes tienen que proponer, argumentar, como yo decía, tener criterio, discernimiento digital de los datos. Entonces, muchos de los productos que consumimos hoy en día, incluso para las personas que son pro o contra tecnología, que las hay, ¿verdad? En marketing, yo he escuchado personas que dicen, no, que eso nos va a quitar el trabajo, que eso de aquí, que eso de allá, que no ocupe la inteligencia artificial. Entonces, yo les digo, uno puede ser un avestru, ¿verdad? Solo agachar la cabeza y ver que todo pasa, pero esto, como les digo, aunque yo no quiera, el mercado, o sea, el mercado ahí está, ya ha valido esos modelos, ¿sí? Entonces, imagínense, en una entrevista en televisión, en Canal 8, ¿verdad? No es hacerle publicidad, ¿verdad? Al programa, ¿verdad? De las ocho de la noche, sino que yo decía, mis compañeros de startup, estamos ahorita como en una, digamos, en un reto interesante. Ahora, una aplicación de, como ChatGPT o Perplexity.com, incluso ustedes la pueden visitar, ¿verdad? No es, no es algo que no existe. Recuerden que les dije, les voy a dar argumentos y practicidad, ¿sí? En Perplexity, usted redacta PROMS, que es un PROMS. Esto, como les digo, ya es marketing 5.0, lo más avanzado, lo más top, ¿sí? Entonces, ahora existen nuevas formas de hacer marketing. Ahora, 33 segundos es el estándar que se están tardando en hacer un modelo de negocio. Imagínense. Y antes nosotros, los consultores, lo hacíamos en dos días, en tres días, una semana. Entonces, ahora, algunas personas dicen, no, que El Salvador no tiene potencial digital, no tiene potencial tecnológico. Yo les digo, ahora, con esta herramienta que ustedes visualizan ahí en pantalla, ustedes tienen la oportunidad de estar al mismo nivel de la India, de Perú, de Chile, Uruguay, de Ecuador, al mismo nivel de talento, me refiero, de calidad productiva, ¿sí? Entonces, nosotros estamos haciendo planes digitales, planes de negocio en 33 segundos. Y ahora, yo incluso lo estoy estudiando, incluso esto lo enseño para otros países, incluso hace poco estuve en Manizales, enseñando esto con empresas de A. Y lo estamos haciendo en 11 segundos, imagínense. 11 segundos para hacer un modelo de negocio. Cualquiera puede decir, ah, eso no se puede, ¿sí? Entonces, permítame, quiero ver por acá una pantalla. Entonces, esos son los retos de marketing. Ahora, como les digo, yo les estoy enseñando el futuro, pero también les voy a enseñar el pasado, ¿verdad? Porque es importante estudiar el pasado a modo de ver la manera de hacer las cosas diferentes, ¿sí? Entonces, ¿qué otra recomendación que son de los fundamentos de marketing, de los más importantes, es que nosotros, así como dice acá, ¿verdad? Es que, en la antigüedad, todo esto, pues, como les digo, ha sido método científico, incluso ahí dice que en 1902, Walter D. Scott, dice que estableció la base de los estudios del comportamiento del consumidor en su libro, la teoría, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que han habido estudios de personas, filósofos, ¿sí? Saben que a veces hasta la filosofía está unida a marketing, ¿sí? Los más grandes pensadores han sido personas ilustradas, ¿verdad? Han sido personas con conocimiento, ¿sí? Entonces, muchos dicen, ¿qué necesito? ¿Necesito conocimiento o necesito sabiduría? Yo les digo que el conocimiento es lo que yo les estoy transmitiendo y la sabiduría es vivir su propia experiencia, ¿sí? Entonces, si alguien me dice, fíjese que los problemas de marketing en El Salvador es que no genero ventas, ¿sí? Entonces, yo tengo incluso un reto, que eso lo brindo a nivel técnico, a nivel digital, que es cómo adquirir sus primeros 100 clientes, cómo dominar sus primeros 25 clientes con publicidad ADS, ¿sí? Entonces, si nosotros pensamos el cómo, vamos a obtener un resultado por causa y efecto, así como decía Isaac Newton, ¿ok? Entonces, visualiza mi pantalla. Sí, todo perfecto. Ok. Sí. Bueno. Entonces, por acá, ustedes miran, este es ChatGPT, ¿sí? Entonces, como les dije yo, yo quiero hablar con la praxis. Si alguien tiene esta herramienta, se puede registrar, ¿verdad? O puede iniciar sesión. O los que no tienen, pueden crear su usuario completamente gratuito y no es hacerle la publicidad. Solo les quiero mostrar la practicidad, la práctica, ¿sí? Entonces, por decirle verdad, vamos a ponerle por acá. Lo que voy a redactar es un pro, que esto es lo nuevo, porque les quiero enseñar el futuro y el pasado, ¿verdad? Con los argumentos. Entonces, vamos a decirle verdad, actuar como un publicista de 50 años de experiencia. Experience, experiencia, como Philip Kotler. Vamos a ver si cómo se escribe. Philip Kotler. Diseñar. ¿Quién me comparte la idea de su emprendimiento? Vamos a hacerlo con su ejemplo. Levante la mano. ¿O me lo dice? Activa el micrófono. Por ejemplo. ¿Quién dijo yo? Dígame. Kevin Rodríguez. ¿De qué es su emprendimiento? De un emprendimiento respecto al trabajo. ¿De qué es más o menos su? ¿De qué trabaja o de qué quiere que lo haga? Asesor de ventas de motos. Motocicleta. ¿Qué marca de motos vende vos? Marca Dayun. Marca Katana. Marca TBS. Así se escribe Katana. Sí. Sí, así, claro. Díctame lo otro. T-B-S. Así. T-U-B-S. Ajá. Exacto. Decime la otra, por favor. Dayun. ¿Cómo? Guanyu. Dayun. Díctámelo, deletréamelo, por favor. D-A-B de baja. Y-Y-D-A-D. A-D de dedo. Ajá. A-A-D-Y-A-N. A-N. Así. Dayun. Va. Dayun. Va. Entonces, ahorita, esto que estoy haciendo es un prong, ¿sí? Es lo nuevo, como les digo. Actuar como un publicista de 50 años de experiencia, como Philip Kotler, diseñar un modelo de negocio para vender motos Katanas, TVDS, en el área rural o en el urbano, vende pos, compañero. En ambos. Va. Perdón, el, 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 el letré mal, Dayun, así es con, es U. Así va, Dayun. Sí. Sí, perdón. Va. Excelente. Entonces, ahorita, como les digo, estoy redactando un prong. Quiero que viajen al futuro y también vamos a ir al pasado, ¿verdad? Con los argumentos, ¿ok? entonces dice actuar como un publicista de 50 años de experiencia como filicotes diseñar un modelo de negocio para vender motos katana, tvs de ayuda en el área rural y vamos a poner definir 50 no, vamos a poner 29 estrategias para aumentar las ventas en 30 mil dólares al mes las respuestas tienen que ser claras breves y concisas máximo 3 palabras por categoría entonces esto si ustedes miran que están se redactando pero lleva una arquitectura de información una arquitectura de datos y esa arquitectura me la da lo que es la estadística estadística descriptiva e inferencial vamos a ver vamos a tirar el prongs y vamos a ver la herramienta miren esto es la magia que les digo no es magia es ingeniería es ingeniería matemática aplicada a marketing publicidad negocios digitales entonces esto es lo que ustedes pudieran hacer o lo que yo quiero que ustedes aprendan porque imagínense menos de 11 segundos me tardé más tarde en redactar el prongs que 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 lo o sea que lo que me lo que hice en la demostración ¿sí? entonces compañero decime si tienen lógica estos argumentos que están planteando y que crees que con esto podemos aumentar la venta en 30 mil dólares ¿sí? recuerde que en marketing usted tiene que soñar imaginar ver más allá de sus posibilidades de sus probabilidades ¿sí? ajá escuchamos compañero realmente parece mágico correcto es ingeniería y matemática ¿sí? sí bastante bueno me he quedado impresionado realmente entonces esto es lo que yo quiero que ustedes sean no sean como como mío ni como yo no quiero que ustedes sean la mejor versión de sí mismos ¿sí? que tengan conciencia discernimiento digital entendimiento comprensión del mercado y como les digo esto así mis amigos trabajan en las empresas de tecnología ¿sí? entonces miren tiene 29 estrategias ¿sí? entonces cuando las personas dicen chat GPT me va a quitar el trabajo chat GPT es malo es del diablo dicen unos así va con mucho respeto yo les digo no es ingeniería matemática es algoritmos ¿sí? entonces esta es la herramienta gratuita imagínense la de pago es más efectiva todavía que esto ¿sí? pero recuerden que esto es como un juguete que les regalan a las personas o sea no saben que con ese juguete usted puede ir a la luna si no lo sabe manejar si no sabe los códigos las coordenadas las variables no va a servir ¿sí? entonces esto como les digo no quiere decir que todo es verdad ¿sí? ahí donde tenemos discernimiento y criterio propio ¿ok? entonces bueno dejamos a chat GPT por acá y continuamos ¿sí? recuerden que les dije vamos a viajar al futuro pero vamos a viajar al pasado para la argumentación técnica dialéctica ¿sí? entonces dice que dentro del origen del marketing dice que se hizo ¿verdad? John Wenamaker se popularizó la idea para atraer y retener clientes al inaugurar el primer gran almacén moderno en 1874 es un buen concepto ¿sí? entonces dice que también en la escuela de Chicago marketing desarrolló la teoría de la mezcla de marketing en la década de 1920 centrada en las 4P ¿verdad? algunos dicen las 4P producto, precio, promoción, etcétera y distribución entonces y dice que también en 1950 el marketing se focó en las técnicas de investigación de mercados y conceptos ¿sí? ¿qué técnicas de investigación y mercados existen ¿verdad? hay infinidad pero yo cuáles recomiendo que yo he probado y me funcionan como no tienen idea ¿sí? son la técnica de Max T ¿sí? entonces técnica de Max T es modelos por ejemplo a mí me preguntan ¿sí? tengo debates con maestros catedráticos gente que ha estudiado en Harvard en MIT en muchas universidades de prestigio fuera del país y yo les digo ¿qué es lo que diferencia a una persona con un conocimiento con una especialidad a una persona que no produce resultados? incluso se los digo incluso con a los estudiantes de la toda la ingeniería de las mejores universidades de aquí de El Salvador se los digo lo que diferencia uno de otro es que una persona unos estudiantes tienen estructuras de información y experiencias validadas y procesadas y otro no tiene estructura de información en su mente ¿sí? nuestra mente funciona a través de estructuras de información a través de bloques de información entonces por ejemplo yo le pregunto por decir para darles algo práctico ¿cuáles son los tres pasos para por ejemplo para vender un lapicero? ¿sí? primero pregunto la necesidad segundo veo si el precio está accesible y haciendo un precio tercero cierro la venta entonces yo ya tengo una estructura mental una estructura o un proceso sistémico entonces nuestra mente si sabemos cómo funciona la mente vamos a saber cómo funciona el consumidor el cliente mi partnership mi HRBP así como dicen en las corporaciones entonces esto que les acabo estoy enseñando se los recomiendo esto lo ocupan para hacer encuestas para validar productos para hacer negocios entonces técnica de MaxD les va a ayudar ¿sí? luego por acá quiero ver bueno luego dice que también en 1950 ¿verdad? como yo les decía ¿verdad? el marketing las técnicas de investigación entonces cuando ustedes le hablen de una técnica nosotros en este curso vamos a hacer procesos procesos experiencias argumentación técnica dialéctica yo quiero que ustedes aprendan a hacer sus propios procesos ¿sí? muchas personas no pueden estructurar un proceso ¿sí? pero yo quiero que ustedes sean prácticos miren la practicidad de las cosas ¿sí? entonces en marketing así como decía Philip Kotler ¿verdad? hoy si vamos entrando a los fundamentos como les dije vamos a dejar al pasado en la máquina del tiempo dice que el marketing es un proceso ¿sí? recuerdan que les decía que desde mi punto de vista marketing es proceso pero también es planificar testear el mercado o implementar en la praxis ¿verdad? en el gran océano del mercado o ese gran montón de agua ¿verdad? así como es una alegoría una metáfora un símil y evolución ¿sí? muchas personas ahorita están vendiendo de una forma involutiva ¿sí? de una forma antinatural ¿sí? ¿qué quiere decir? que mi producto por ejemplo las pupusas no van a ser rentables toda la vida van a venir nuevas tendencias incluso en otros países hay una tendencia de comida más energética más alcalina por decirle entonces está la dieta keto entonces hay cosas que ya están ya cambiaron el mercado entonces muchas personas se están riendo por la lógica de hace 10 años ¿sí? entonces ahorita imagínense con el el experimento que hice a ustedes ahorita tenemos otra lógica ya no es la misma no esto va cambiando ¿sí? entonces esto que les estoy mencionando es planificación testeo y evolución ¿sí? entonces por ejemplo compañera Alma active su micrófono por favor sí vaya decime de qué es tu emprendimiento por favor mi emprendimiento es de productos de belleza vaya entonces decime cómo vendes por ejemplo un maquillaje ¿sí? y cómo aplicarías estas tres buenas prácticas o estos tres procesos o estructuras de información estadística la planificación testeo y evolución ¿cómo la aplicarías vos? la planificación pues primero planificaría cuánto el producto debo de adquirir ¿verdad? para poder para saber cuál es la meta que quiero lograr luego pues en cuanto a la implementación tendría que evaluar lo que ya he hecho anteriormente los meses anteriores hacer como proyecciones y luego estar dando seguimiento para la evolución de mis acciones que he realizado no no escucho perdón ¿qué crees que es lo más difícil de estas tres fases o estos tres conceptos? aunque no lo crean para mí la planificación creo que es la más difícil porque dar el primer paso es el que a veces cuesta ¿verdad? uno va postergando y postergando entonces ok para mí verdad para no ser los demás ok entonces y para la planificación ¿ya has usado chat GPT? o no todavía no sí ya lo he utilizado ok entonces ¿ya he hecho los prompts igual al que hicimos de ejemplo? sí así es ya ok excelente vaya entonces eso es lo que yo quiero como les digo que ustedes vivan su propia experiencia que no se lo cuenten etcétera etcétera ¿sí? compañera Delmi ¿ya has validado información con chat GPT? ¿todavía no? sí ya lo he usado unas veces ok entonces ¿de qué es tu emprendimiento o en qué trabajas compañera? si me puedes comentar porfa en la empresa nosotros exportamos ropa para Estados Unidos vendemos ropa deportiva con licencia de las universidades de Estados Unidos y también vendemos de niños que son bordados a mano y bordados a máquina ok entonces dentro de estos tres procesos así como decía Philip Kotler ¿verdad? que marketing es un proceso en los fundamentos ¿qué crees que es lo más difícil en tu en tu proceso comercial de exportación de productos o servicios? quizás en el caso de nosotros creería yo que es la implementación porque a veces se nos hace bien difícil o sea bien complicado llevar el control de las órdenes o ver qué tenemos en inventario qué no tenemos o por ejemplo tener el sitio bien actualizado con tantos códigos con tantos productos a veces es bien difícil tenerlo bien actualizado ok excelente entonces así como afirmaba la compañera nosotros vamos a tener problemas ¿sí? en el día a día quien no o sea quien quiere estudiar marketing y cree que no va a tener problemas les digo que o sea todos tenemos retos no son problemas son retos a solucionar entonces el marketing como les digo es planificación testeo evolución cómo con qué cuándo quién dónde por dónde método científico ¿sí? está la estadística entonces yo les recomiendo ¿verdad? si van a estudiar marketing si van a poner pauta incluso en este curso vamos a aprender un poquito de eso estudien la estadística descriptiva e inferencial ¿sí? entonces ¿por qué es importante estudiar esto? por ejemplo porque ustedes van a poder estructurar mejor la información dar mejores argumentos ¿sí? entonces cuando yo voy a evaluación de proyectos lo primero que les digo decime cómo vas a obtener los 25 clientes cómo vas a obtener mil clientes decime ¿tu producto es rentable? entonces yo lo que quiero escuchar es un porcentaje ¿sí? ah fíjate que mi producto tiene costos y gastos 20% y 80% de ganancias netas o una ganancia o una utilidad neta o utilidad bruta perdón entonces eso nosotros tenemos que manejar un poquito los tecnicismos ¿sí? yo sé que pues la intención del curso es darle fundamentos pero ustedes tienen que manejar un poquito de tecnicismo ¿sí? de tanto repetirlo de tanto hacerlo se nos van quedando ¿ok? entonces esto como les digo aquí estoy en la plataforma ¿verdad? ¿sí? entonces la recomendación ¿verdad? es que ustedes puedan tomar o puedan experimentar en la plataforma ¿verdad? hay unos conocimientos complementarios a lo que les estoy brindando entonces las 4P del marketing precio plaza promoción producto no pueden ocurrir sin la ley de oferta y demanda muchos dicen no es que o sea ya soy economista dicen solo porque menciona la ley de oferta y demanda no la ley de oferta y demanda dice que si hay poco de un producto ese producto se va a hacer más caro si hay mucho de un producto el producto se va a poner más barato ¿sí? entonces eso ustedes tienen que saber por ejemplo si usted vende comida vende ropa vende zapatos usted tiene que ver el mercado hay otros conceptos que se llaman vamos a ver está algo que se llama monopolio oligopolio ¿sí? entonces esto como digo en lo personal ¿qué productos me gustan a mí como publicista? los productos que no están quemados en el mercado ¿sí? los productos que son escasos y los productos más caros vender ¿sí? entonces hay algo que dicen los productos de high ticket son productos bien exclusivos ¿sí? es como por ejemplo los zapatos ¿verdad? nosotros podemos buscar zapatos en el centro de un precio pero queremos algo de marca entonces yo les digo que o sea estoy en un poquito de economía ¿sí? incluso hay un youtuber no sé si me sale acá vamos a ver si me sale por acá hay un muchacho japonés no entonces la ley de oferta de demanda nos va ordenando entonces algunas personas me dicen mirad y este tema de lo digital ¿por qué se rige? ¿cómo sabemos que el mercado está cambiando? ¿sí? yo digo está la microeconomía está la microeconomía ¿sí? y estudienlo incluso hay muchas variables interesantes porque ¿para qué les va a servir esto? ustedes pregúntense siempre ¿para qué voy a aprender microeconomía? para asignar precio para descubrir una oportunidad de negocio incluso a una amiga una amiga me escribía y me decía mira me decía fíjate que yo miro un gran potencial en El Salvador entonces ¿qué me recomiendas? mira métete a hacer capacitaciones de esta área de talento humano métete por acá métete por allá pero hay veces las oportunidades no son para todos ¿sí? son para las personas que tienen una preparación mental preparación física preparación incluso hasta espiritual porque si usted no visualiza que usted puede solucionar los problemas nunca va a haber el dinero ¿sí? entonces desde mi punto de vista necesitamos talento general pero también necesitamos talento especializado en Inbound en ADS en canales de distribución de adquisición de clientes necesitamos especialistas ¿sí? que nos ayuden ¿ok? entonces por acá volviendo a la presentación tenemos que saber que igual ¿verdad? marketing digital dice que es un proceso donde utilizamos internet para crear campañas para encontrar productos o distribuir productos aumentar las ventas en una empresa o marca ¿sí? también lo que es un producto ¿verdad? dice que es un objeto o un servicio que es creado y o intercambiado por parte de los consumidores y que puede ser tangible e intangible ¿sí? entonces algo que he descubierto que incluso les doy como una un secreto o un secreto a voz que se maneja en publicidad es que lo más importante en una empresa no es vender ¿sí? y yo sé que algunos deben decir no es que el profe lo que nos está diciendo no es vender no lo más importante es crear activos que nos generen ingresos ¿sí? entonces ustedes ahorita han de estar pensando y eso es verdad entonces en marketing digital entonces esto es como así lo digo como cuando un ganadero compra una vaquita entonces ustedes van a pensar que o sea el propósito es vender ¿no? sino que es comprar más vacas que son los activos para que generen leche y eso van a van a vender ¿sí? entonces ¿por qué les menciono esto? que en marketing digital va a derribar muchos sedgos que tengan ustedes mentales sedgos culturales sedgos tecnológicos va a derribar paradigmas entonces muchas cosas van a cambiar en la manera que usted las percibe ¿sí? entonces imagínese que los nuevos modelos de negocio incluso se los voy a mostrar acá porque como les digo quiero mostrarles el pasado y el futuro con los fundamentos entonces tenemos los modelos de monetización ¿sí? estudien esto como les digo mis amigos de las startups esto lo manejan como como agua de tiempo les digo lo manejan se lo pueden de memoria entonces ustedes tienen que estar estudiando haciendo practicando testeando modelos de monetización no modelos de negocio eso ya es de 50 años de 30 años atrás ¿sí? si bien es cierto la retórica que nos dicen los youtubers los influencers que son muy respetables incluso yo doy clases también para para posicionar el marketing y pues yo les digo aprendan a hacer sus modelos de monetización esto es lo que da pisto ahorita ya no está dando pisto les digo los que te digan que miren que usted va a ser un gran emprendedor una gran empresa yo les digo estudien si bien es cierto levante su modelo de negocio pero o sea hagan el modelo de monetización entonces vamos a ver por acá entonces los modelos de monetización es una nueva realidad una nueva estructura un nuevo framework un nuevo forma de hacer negocio ¿sí? vamos a ver B2C Business to Consumer o sea aunque ya un poquito de tecnicismo en inglés pero como les digo esto es lo que está dando dinero ahorita ¿sí? entonces muchas personas dicen y usted profe Juan ¿cómo va a creer que yo voy a vender a 100 personas a 50 personas eso es imposible eso no se puede hacer con marketing entonces esas personas con mucho respeto tienen un bloqueo mental un bloqueo en su psique que es la alma y la conciencia como decía en los griegos entonces yo quiero que ustedes visualicen escenarios miren opciones entonces por ejemplo algunas personas me decían ¿y yo cómo puedo aplicar automatización? me decían profe usted solo nos habla de realidades de otros países eso no se aplica en El Salvador yo le digo vaya te voy a poner un reto ¿sí? ¿tenes teléfono? ¿sí? ¿es último modelo? ¿sí? más o menos ¿es Samsung? ¿sí? entonces anda a la aplicación móvil y baja WhatsApp Business es 100% gratuito vos puedes tener una automatización de un bot que contesta cuando una persona te pide algo que sos nuevo entonces estamos viviendo en una era de conocimiento ¿sí? economía de conocimiento ¿sí? economía distribuida economía colaborativa incluso en la Web3 que incluso yo doy clases de Web3 ¿verdad? pero en así privado ¿verdad? entonces le pagan al estudiante por estudiar ¿sí? imagínense que una plataforma te paga porque estás estudiando y te dan mínimos créditos en criptos o monedas digitales ¿verdad? para los que tengan sedgo con ese tema yo les digo con mucho respeto o sea cuando ustedes se bloquean algo o sea el mundo ya cambió ¿sí? vienen monedas digitales que viene el dólar digital que el euro digital o sea y es la misma blockchain pública, privada o semipermisionada entonces a veces estamos tan expectantes de lo que viene que a veces olvidamos que esto ya cambió ¿sí? así en un abrir y cerrar de ojos ¿ok? entonces por acá volvemos por acá al punto y bueno el marketing tiene varios enfoques o varias especialidades o estrategias complementarias ¿sí? entonces por ejemplo hay algunas personas que se enfocan o o empresas que lo miran como el enfoque en producción ¿sí? se dice que se da cuando los consumidores prefieren productos que tengan alta disposición presencia en muchos puntos de venta y de forma masiva y con un coste bajo ¿sí? entonces ¿quiénes son ejemplos de esto? los supermercados ¿sí? por ejemplo cuando se pone caro el maíz y los frijoles entonces hay o sea o sea como importamos ¿verdad? de otros países incluso imagínense que es mejor importar que cosechar aquí y eso lo comprendieron alguien comprendió eso como les digo hay economistas que son súper astutos entonces si mi mi estrategia como negocio es tener un montón de producto o vender un montón de producto entonces para la recomendación o la compañera que decía que exportaba a Estados Unidos eso se puede medir con un ERP ¿sí? todos sus procesos ¿verdad? un ERP así es el tipo de software que ocupan o también se puede medir algunas cosas con un CRM ¿sí? entonces ahora como les digo está ese reto ¿sí? dominar la tecnología incluso yo que estoy en tecnología no la domino la tecnología al 100% la domino un 60 está un 70% en una especialidad de tecnología ¿sí? hay muchas tecnologías de aplicaciones está Python Ruby and Rates está Golan está C-Shark está Javascript Java está Framework que está Vue que Node.js que o sea hay un montón de cosas ¿sí? pero si ustedes se especializan en algo ustedes van a tener una ventaja colaborativa de mercado y que los va a hacer sobresalir a nivel local y global ¿sí? las grandes empresas han comenzado equivocándose y muchas personas le tienen miedo a equivocarse no no es de tener miedo sino que es de tener conocimiento es de tener conciencia y aprender a equivocarnos rápido equivocarnos barato y con el menor tiempo posible ¿sí? entonces está el otro enfoque en el producto dice que los clientes o consumidores ¿verdad? prefieren en cuanto a la caridad el desempeño la innovación entonces quienes se enfocan por ejemplo en productos de high ticket por ejemplo algunas tiendas de prestigio en la capital en los centros comerciales entonces ellos tienen claro ese enfoque ¿sí? también tenemos el enfoque a la venta dice se busca con los bienes no buscados es decir aquellos que los consumidores no piensan comprar ¿verdad? ¿sí? entonces los seguros por ejemplo los dulces ¿verdad? que venden en la calle hay cosas que andan correteando por ejemplo en los mercados entonces de repente nosotros no necesitamos eso pero o sea lo compramos entonces ese es un enfoque de los más importantes y también tenemos el enfoque en el marketing ¿verdad? que es el enfoque en conocer las necesidades de nuestro cliente específicamente para ser más eficiente y ofrecer algo con calidad y con alta eficiencia y eficacia ¿ok? y ahora también tenemos el enfoque del marketing social que es un marketing basado bastante en la parte de valores en la parte también de de que se hagan bien las cosas y y es algo pues como digo una tendencia pero nosotros tenemos que ser estratégico ¿sí? en el buen sentido de la palabra ¿sí? bueno con esto pues vamos finalizando la clase y como les dije yo les he dado estructuras de información cuando un profesor no les dé estructuras de información así se lo digo da mucho que desear ¿sí? pero como les digo no soy yo el que voy a dar el argumento así que compañera del mí coméntenos cuánto o qué estrategia se lleva para hacer dinero el día de mañana en su emprendimiento o trabajo o proyecto utilizar más el chat GPT para generar mejores ideas para una mejor organización o planificación o mejores estrategias ok excelente compañera María Elena Quintanilla ¿qué conocimiento se lleva para hacer dinero? recuerden que ahorita también les hice viajar al pasado al presente al futuro y en una misma línea de acción de tiempo ¿sí? adelante bueno pues primero organizarme enfocarme en en la a las personas que queremos llegar y este y y verificar para qué problemas podemos resolver y qué productos podemos vender y solucionarle al cliente la necesidad que tenga ok excelente compañera Mariela Hernández nos escucha ¿qué aprendizaje se lleva de la sesión de ahora? ¿qué aprendizaje ok compañera Alma Castro ¿qué aprendizaje? bueno varios aprendizajes la primera verdad este buscar bueno una que me gustó que usted dijo que hay que buscar siempre productos escasos para ver otros otros mercados también y no solo centrarse en lo que uno ya tiene la otra buscar esto de los inbox y ADS y lo que ha explicado usted de los que ya no son modelos de negocio ¿verdad? sino buscar modelos de monetización ok recuerden que esa es mi recomendación personal no es lo que dice el mercado entonces yo como les digo soy un estudioso del conocimiento entonces yo cuando escucho que todavía nos están enseñando al Foda que el modelo de negocio que el plan de negocio háganlo ¿verdad? pero recuerden que hay cosas más avanzadas ¿sí? ok compañera Hidalia Esmeralda ¿qué aprendizaje se lleva el día de ahora? ok no no está funcionando el micrófono dice por acá compañera Tania Áviles buenas noches ¿qué tal le pareció la clase? ¿qué aprendizaje se lleva? ¿cómo vamos a hacer pistas el día de mañana? ¿sí? pues la verdad que es más complejo de lo que yo creí realmente me falta mucho contenido por aprender pero apenas en la primera clase entonces creo que que hay mucho por hacer paso a paso vamos no los quieren pacharga por eso no les enseño cosas complejas sí y pues por el momento quizás urgente inventariar con relación a inventariar lo que tengo en existencia y evaluar lo que usted mencionaba qué productos pueden ser como de mayor plus ¿verdad? que puedan llamar la intención la atención para innovar y que sea lo que mejor se venda y más rápido claro o sea en el caso suyo tiene que hacer un modelo estadístico ¿sí? un modelo estadístico nos ayuda a ordenar a parametrizar productos de alto consumo de intermedio consumo y de alta demanda entonces si nosotros ordenamos los negocios como les digo marketing así rápido ¿sí? cuando a mí me dicen mira vas a vender productos high ticket lo primero que les digo díganme qué producto se mueve más ¿por qué? ¿a dónde? díganme un buyer personal o sea yo quiero estructuras de información ¿sí? entonces esa es mi recomendación ok bueno gracias excelente compañera Janet Hernández buenas noches nos escucha ¿qué aprendió? ¿sí? ok compañera Nancy Guevara buenas noches hola buenas noches pues mi expectativa de la clase pues yo de marketing digital no sé nada me he metido a aprender también tengo un emprendimiento que quiero ponerlo en marcha también trabajo en una oficina medio tiempo y pues me he quedado con muchas expectativas buenas de la clase muchas ganas de aprender poner en marcha todo lo que nos dio en esta clase he estado copiando viendo que voy a ir a buscar mañana y ponerme a estudiar y ponerme al día con todo lo que viene pues que me llamó la atención de ahora las herramientas digitales ¿verdad? que son nuevas este ir a buscar pues ahorita el chat GPT que no sabía que existía y a ponerme al día ¿verdad? con lo tecnológico y con muchas ganas de aprender de este curso ok como yo les menciono ¿verdad? vivan su propia experiencia incluso las clases se les van a colgar en el canal de YouTube de inglés corporativo entonces mi recomendación es esa que los conceptos vertidos ¿verdad? son de uso personal ¿verdad? quiero que ustedes cuestionen que ustedes investiguen por su cuenta por ejemplo como les digo hay entre los fundamentos de marketing los nuevos ¿verdad? están los modelos de monetización siempre se aplican las 4P que las van a encontrar en la plataforma digital producto plaza promoción etcétera y los fundamentos se mantienen también los enfoques como decíamos en el marketing en el marketing digital en el marketing social el marketing donde mejoramos el producto el marketing donde garantizamos el gran flujo de productos etcétera y ese es mi consejo ¿sí? que busquen que se asesoren que miren otras opciones otras posibilidades y recuerden que la tecnología avanza pero nuestra mente no la actualizamos ¿sí? la tecnología se actualiza pero nuestra mente queda abajo ¿verdad? ¿sí? entonces tenemos que nivelarla en esta nueva realidad de una nueva economía digital en El Salvador una nueva economía azul digital nosotros tenemos que estar a la vanguardia ¿sí? el día de mañana ustedes tienen que evolucionar esto como les digo imagínense que ahora tenemos unas tendencias pero el día de mañana tendremos otras y ustedes tienen que estar donde está el dinero donde va a estar el dinero o estudiar cómo va a estar el mercado por ejemplo un emprendedor me decía en un grupo de WhatsApp mira me decía a mí me funcionan las membresías y yo soy feliz vendiendo membresías de mi producto a ellos no les interesa que el cliente sea feliz no les interesa que el cliente se queje ellos quieren vender una membresía ¿sí? entonces es un enfoque de marketing bueno hasta cierto punto pero cuestionable ¿sí? entonces yo les digo la era de las membresías ya terminó les digo yo así cuestionando ¿por qué? porque la web 3 viene con otro o sea por ejemplo que usted ofrezca productos que de verdad solucionen los problemas de la gente no solo darle medidas paliativas comerciales de marketing no entonces yo como les digo estoy viendo otras realidades en otros países y esto viene en cascada ¿verdad? aplicándose en marketing y una de esas es que las membresías ya no son como 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 una una opción viable ahora la nueva conciencia planetaria en marketing digital está dictando otras tendencias ya no son las mismas está dictando que por ejemplo si usted compra un producto ese producto tiene que ser lo más transparente posible lo más ético posible y tiene que cumplir su oferta de valor ¿sí? es como cuando dice mire que compre este producto y que va a bajar de peso ¿sí? entonces eso no es correcto porque hay variables externas internas exoexternas que van a o sea que intervienen para bajar de peso no un producto te va a bajar de peso pero esa lógica como les digo muchas personas muchas empresas están vendiendo con otra lógica y el mundo ya cambió ya evolucionó y van a haber muchas tendencias de marketing en estos años y ustedes tienen que estar a la vanguardia y por eso yo quiero ser como un maestro que les va a enseñar las dos realidades ¿verdad? el marketing 1.0 el 2 el 3 el 4 el 5 hoy les di un poquito mezcla de 5 y de marketing 3.0 ¿sí? bueno con eso finalizamos y el día de mañana nos vemos en otra interesante clase más tarde les estoy mandando el video y que tengan una excelente noche y un descanso reconfortable ¿sí? nos vemos y bendiciones buenas noches buenas noches buenas noches